Bueno, un partido muy igualado. Un partido muy igualado, en el que se ha seguido gran parte del guión que teníamos previsto. Cáceres tratando de imprimir ritmo y tratando de generar muchas ventajas con sus jugadores exteriores, con Rakosevic, aunque se ha cargado de faltas pronto y en la primera parte ha tenido poca participación. Con Ward, con Sergio Pérez abriendo el campo, con la baja de Jaxtas, con Luis Parejo, con sus bases, Dani Martínez, Paul Olivier, intentando generar ritmo, intentando sacarnos de la pintura, intentando buscar muchas ventajas con sus jugadores exteriores y nosotros, al contrario, intentando buscar ventajas en la pintura. Sí que ha habido alguna situación que se ha salido un poco del guión. Hemos estado realmente mal en la defensa de Kessinro. Creo que ha hecho un muy buen partido. Ha tenido mucha presencia en momentos muy importantes del partido. 14 puntos, 9 rebotes. Bueno, un jugador de mucha intensidad, de mucha brega y que creo que hoy ha sido importante, muy importante a nivel estadístico. Yo creo que ha sido un partido en líneas generales muy igualado, donde nosotros no hemos tenido un gran acierto. Yo creo que, bueno, intentaré contar, pero esas 17-33 en tiros de dos me parece que se queda corto. Tengo mis serias dudas de que hayamos hecho un 51. Mi sensación no es que hayamos hecho un 51% hoy en tiros de campo, sinceramente. Creo que, sinceramente, creo que el porcentaje ha sido considerablemente más bajo en tiros de dos puntos. Creo que hoy deberíamos haber hecho más daño en el rebote. El partido del rebote ha estado igualado. Solo hemos cogido un rebote más que Cáceres. Yo creo que hoy deberíamos haber tenido más presencia en el rebote ofensivo. Yo creo que solo siete rebotes ofensivos es una cifra que se queda corta para, yo creo que, las sensaciones que deberíamos haber tenido hoy. Bueno, la verdad es que hemos entrado en el último minuto y medio, dos minutos, con seis puntos de diferencia. Cáceres ha jugado muy bien en esas situaciones finales con Ward, con Sergio Pérez abierto, con Dani Martínez, que ha estado muy acertado en la segunda parte. Bueno, hemos conseguido volver y no hemos tenido el acierto necesario para darle la vuelta al partido o para empatarlo al final, que hemos tenido un par de tiros o tres. Bueno, el último más forzado, pero un par de tiros más liberados con Andrés Miso y demás. Bueno, felicitar a Cáceres. Creo que han hecho un muy buen partido, con muy buena intensidad y han conseguido una victoria merecida. Se lo han trabajado mucho. ¿Dónde te han ganado? ¿Dónde te han ganado? ¿Dónde te han ganado? ¿Dónde te han ganado hacer el partido? Bueno, ha sido un partido muy igualado, ¿no? Pequeños detalles, seguro. Pequeños detalles. Yo creo que ese 61% de dos es una salvajada. Porque nosotros creo que deberíamos haber estado defensivamente más sólidos y más contundentes cerca del arco. Y cuando hablo cerca del arco no es sólo una cuestión de los jugadores posición 4-5. Es defensa de equipo. Es defensa de equipo. Hoy, bueno, pues, Kessinro 5-7, Gravauskas 3-4, Ward 5-8, Rakosevic 3-3. Son porcentajes en el tiro de dos, muy por encima de la media que arrastraba Cáceres, ¿no? Está muy por encima. En cambio, en el tiro de tres puntos no ha tenido un día especialmente fuera del otro mundo. Cáceres, ¿no? Bueno, ha estado por debajo del 30%, cuando, bueno, es uno de los mejores equipos de la liga en el tiro de tres puntos, sin ninguna duda, ¿no? Con tiradores como Rakosevic, Ward, Luis Parejo, Sergio Pérez hoy. Curiosamente, pues, el que ha estado más acertado y nos ha hecho mucho daño en la segunda parte ha sido Dani Martínez, al que es un jugador que conozco y tiene talento para hacerlo, ¿eh? Tiene talento para hacerlo y realmente el chico ha estado muy, muy bien. Pero yo creo que pequeños detalles, ya digo, esos porcentajes cerca del aro, yo creo que son importantes. Y después creo, como os decía antes, que deberíamos haber dominado el rebote. Yo creo que teníamos armas para estar más contundentes en el rebote y no hemos estado suficientemente bien. Era un partido donde teníamos que haber trabajado más en el rebote defensivo y, sobre todo, en el ofensivo. Lo teníamos muy presente en nuestro plan de partido, ¿no? Que el rebote ofensivo era una de las claves y creo que siete rebotes ofensivos es una cifra demasiado pobre para lo que necesitábamos nosotros hoy. ¿Cómo calificarías la primera vuelta de tu equipo? ¿Qué nota le contrarías? Bueno, muy irregular, muy irregular. Yo creo que poner una nota de cero a diez, yo creo que viviéndolo desde dentro es complicado. Él siempre acarrea un punto de subjetividad que seguramente me haría equivocarme, ¿no? Pero demasiado irregular, con muchos picos, con muy buenos momentos y con momentos de dificultad y de irregularidad, ¿no? Una primera vuelta con muchísimos problemas, muchísimos problemas deportivos y extradeportivos, ¿no? Bueno, problemas como sabéis con la instalación, no estamos jugando en nuestro pabellón y eso, bueno, pues nos genera muchas dificultades y nos ha generado dificultades. Problemas en el inicio de la temporada, hemos empezado 0-4 en un equipo poco acostumbrado a perder. En las últimas temporadas, eso, bueno, pues te hace que mentalmente tengas que estar muy fuerte y muy sólido porque empezar 0-4 en determinadas situaciones, determinados equipos, pues, bueno, es una losa difícil de levantar. Muchos problemas en la posición de uno porque hemos fichado un base que, bueno, pues que ha sido un auténtico desastre y que se ha ido y que no ha rendido para nada y que no nos ha aportado absolutamente nada ni un solo día, ¿no? Hemos tenido que reconducir esa situación, pero ahora llevamos dos semanas con Bryce Presley con una enfermedad y eso también nos genera dificultad, ¿no? Bueno, aún así, creo que en líneas generales, en nuestra pista, donde solo hemos jugado siete partidos de 17, que también es algo que lógicamente te condiciona, ¿no? Hemos jugado diez partidos fuera y siete partidos en casa. Creo que en nuestra pista, en líneas generales, aún teniendo un punto también de irregularidad, ¿no? Creo que en nuestra pista hemos rendido bien. De los siete partidos hemos ganado cinco y hemos perdido en el último minuto con Brogan y Manresa. Bueno, creo que hemos dado ahí una buena cara y, en cambio, fuera de casa, de diez partidos solo hemos sido capaces de ganar tres. Tres partidos, además, sufriendo mucho en Orensa, Huesca y Barcelona. Y creo que hemos mantenido una línea, bueno, pues de mucho peor juego y realmente fuera de casa no acabamos de sentirnos cómodos, ¿no? Creo que nuestro equipo ha de ser capaz de jugar al mismo nivel en casa que fuera. Yo creo que fuera de casa nos falta un puntito de chispa, nos falta un punto de, bueno, pues de mejor juego ofensivo, de pasarnos mejor la pelota, de, en general, nos falta un punto de química de equipo y de jugar mejor a baloncesto fuera de casa. En cambio, en casa nos sentimos cómodos, curiosamente, aunque no estemos jugando en nuestro pabellón, en casa nos sentimos cómodos y hemos sido capaces de hacer muy buenos partidos contra Oviedo, contra Lleida, contra Valladolid, incluso contra Brogan y Manresa hemos dominado el partido muchos minutos. En casa nos estamos sintiendo cómodos. La verdad es que fuera de casa no tenemos esa sensación y eso, lógicamente, pues te hace calificar la primera vuelta de muy irregular, porque hay que jugar bien a baloncesto en tu pista y fuera de tu pista. Si juegas bien solo a baloncesto en tu pista te quedas como un equipo discreto, ¿no? Y nosotros tenemos que aspirar a ser un buen equipo, no solamente un equipo discreto. Lo de sacar hoy a Carlos Toledo de Ibrcio, no sé si ha sido un pequeño premio para el jugador, si atendría alguna otra cuestión. No, 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 nada. No, no. Ha sido... No hubiera jugado igual inicial si hubiéramos jugado en cualquier otra pista. No, no ha sido... No acostumbro a hacer este tipo de cosas. Lo que pasa es que ya entiendo que al haber jugado solo los cinco primeros minutos pueda dar la impresión de que haya sido por eso. Pero no, jugué los cinco primeros minutos y luego he considerado que estaban en mejor disposición para jugar Jordi, Andrés y Sal. No, 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 no.